Si les decimos, les informamos lo que hemos estado escuchando en las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador y todos los colaboradores de la Secretaría de Salud, de Epidemiología, de las costas de los estados y para variar nos damos cuenta de que están inflando el problema ese del coronavirus que es un catarro común y corriente pero si la gente está débil, si la gente no tiene buenos hábitos de higiene, de limpieza si no tiene buena alimentación, si no tiene buen servicio médico, pues muere pero con esta epidemia de coronavirus nos estamos dando cuenta que en China, que es un país que tiene más de mil millones de habitantes, están muriendo muy pocas gentes en comparación con otros años de las gentes que se mueren de gripa y de neumonía y de diabetes y bueno, entonces es asombroso que hoy desgraciadamente sigue muriendo gente pero por falta de alimentación, cuidados médicos, etcétera entonces bueno, pues en broma y en serio, yo les digo que las chavas yo estoy vacunado contra la gripe y contra la neumonía así es que me pueden besar tranquilamente, confiadamente, no va a pasar nada y dice aquí el señor que contra la corrupción también estoy vacunado bueno, pues ahí vamos, nada más que por ese lado no acepto besos porque pues tampoco bueno, eso hay que decirlo porque realmente se están creando problemas para mí siempre que pasa una epidemia y eso es el gabacho ya verán ellos cómo fabrican enfermedades como la que atacó a Cuba la enfermedad de los puercos, del ganado y se supo que había sido provocada por lo que se llama la guerra bacteriológica, la guerra de bichos peligrosos, de virus, de bacterias pero esto, bueno, pues lo que pasa es una nueva variedad de virus que los síntomas ya ven, pueden ser los de un simple catarro y todo pero si nosotros acostumbramos lavarnos las manos constantemente llegamos a alguna parte antes de los alimentos, después de ir al baño, después de cocinar nos estamos lavando las manos y si nos cubrimos la tos y el catarro aquí en el sobaco no nos transmitimos la saliva pero que no nos engañen, acuérdense que cuando estábamos allá enfrente en 2008 o cuando fue en 2009 dijeron que era la otra epidemia y no era nada suspendimos la marcha del primero de mayo pero no la suspendimos, fuimos un buen contingente hasta el Zócalo marchando el primero de mayo porque son chantajes de Fox y de Calderón que querían desmovilizar a la gente que querían que la gente cada vez se aleje más que no nos acerquemos humanamente sin peligro de ser agredidos cariñosamente, amorosamente es lo que los mezquinos estos que han robado tanto no aceptan que la gente tenga modales de educación de acercamiento pero bueno, eso se va a ir aclarando si hay problemas porque México exporta productos a Cuba y todo eso y entonces hay problemas con los dineros hasta Estados Unidos tiene quién sabe cuántos cientos de casos ya de este virus hay muchos problemas internacionales pero no son por las muertes de esta gripa sino son los problemas de la economía que gastan mucho estos bárbaros en armas atómicas en cohetes, en aviones y hasta que llega un momento en que la economía se va para abajo y ahora le quieren echar la culpa a las gripas a las cuestiones epidemiológicas pero eso nosotros como estamos informados vamos a continuar democratizando apoyando todas las medidas de la cuarta transformación en educación, en salud, en becas en todo lo que nos levanta los mexicanos y que nos hace felices y que nos hace solidarios por eso vamos a continuar hay muchos temas por tratar pero va Martita muchas gracias por su atención buenos días compañeros, buenos días es un honor estar con Obrador compañeros ahorita anda ya en su tierra en Tabasco hoy en la mañana muy temprano ya empezó a transmitir lo han recibido con mucho cariño él nos dijo no besos, no abrazos y todo el mundo lo besa y lo abraza o sea que es muy difícil dejarnos los envi pasados a saludar por lo mismo les recuerdo que seguimos juntando firmas para que sean enjuiciados los expresidentes necesitamos nada más su credencial del INE y que firmen nos pide el tribunal el tribunal nos pide dos millones de firmas ya se hizo un reconteo ya llevamos un millón cuatrocientos todas faltan seiscientas mil firmas para completar lo único que tienes que traer es tu credencial del INE no sé si vieron en internet cuando increpa un cantante que vive en Alemania un cantante de ópera un tenor increpa a Calderón se acerca y primero nos avisa que lo va a ir a saludar y que va a grabar todo para que no cuenten no lo van a contar diferente de que lo agredió o no sé y se acerca a donde está Calderón y lo dice señor expresidente lo vengo a saludar y agradecerle la porquería de país que nos dejó de muertes y de corrupción entonces se para y como le hace primero cuando le dice vengo a saludarlo una sonrisa amplia porque que chingón soy y luego cuando le tira lo de que la porquería de país y de corrupción de muertes y corrupción que nos dejó se le hiela la cara a Calderón y se para inmediatamente como si trajera resorte y dice si yo dejé el país con un 4% del piba de arriba y tuve mucho menos muertes de las que van ahorita y entonces hay uno que va atrás de él que lo trata de defender lo que es indefendible y le dice no, no se preocupe nada más quiero decirle que ya mero lo enjuician y que espero que en la cárcel le vaya muy bien y entonces Calderón le dice no, espérate yo te voy a grabar porque me estás insultando en ningún momento lo insultó solo le dijo eso y entonces lo trata de tener y el cantante este le dice no me toque y se da la vuelta y continúa su camino es un valiente el tipo este porque resulta que venían de Alemania y Calderón venía en la clase privilegiada que cuesta 100 mil pesos el pasaje de avión de Alemania a México y él venía en ese vuelo y el tipo este venía hasta atrás en los baratos no tan baratos de 20 y tantos mil pesos y caminó entonces ahora dice Calderón que va a demandar tanto a la a la a la compañía de aviación como al tipo resulta que este señor vive en Alemania desde hace 20 años ah porque allá cuando se va retirando dice porque estamos mucho mejor con el con el presidente Andrés Manuel López Obrador le dice al retirarse y entonces pues se queda con su corajote Calderón y eso estuvo tranquilo porque no sé si se recuerdan cuando el bronco se topó con Anaelia en el metro le fue como en feria o sea ahí sí fue grosera Anaelia con él y a Calderón la verdad no le pasó nada entonces no es posible que se vayan como si nada hubiera pasado por eso seguimos juntando las firmas yo creo que si lo vamos a lograr en un mes llegar a juntar esas 600 mil firmas que nos faltan para que desde Salinas hasta hasta Peña Nieto sean enjuiciados les quiten todo lo que robaron para que les puedan retirar el dinero que se robaron ni si se necesita abrir un expediente y para eso es por lo que nos piden los dos millones de firmas para que no se sigan gastando de esta manera todo el dinero y todos los recursos que nos robaron les recuerdo que seguimos con la con la con la rija del avión y vendo a 20 pesos el número vendemos 25 en caso de salir premiado son 800 mil por cabeza que no está mal este vamos ya en el número 4 ya se terminó el 4 ya se abrió el 5 ahí va creo que también ya está por terminar el 5 no hay hay 7 traje 7 listas por si quieren comprar porque luego me compran todos en un solo número traten de comprar en diferentes números y ya mañana que se empiecen a vender ya les empiezo a sacar copia y les doy la copia en la que están jugando ustedes para que ustedes pongan mucha atención en donde cuando sea el sorteo el sorteo se va a hacer en el palacio nacional ante varios notarios para que sea todo muy claro y muy abierto entonces les vuelvo a comentar cómo está son 25 números a 20 pesos cada uno y compramos un cachito a la si cayera en ese cachito donde ustedes compraron son 20 millones divididos entre 25 toca 800 mil por cabeza entonces el proyecto es de que todos ganemos unos 10 mil pesos si es que nos cae para seguir comprando una camioneta que nos hace falta bancas seguir atendiendo las cosas de aquí pero todo lo demás sería para ustedes por eso no se los quiero vender a otras gentes que no seamos nosotros que sabemos lo que nos ha costado trabajo estar aquí pero vamos bien ya cuatro están completos creo que la quinta ya se completó y seguimos adelante y sigo invitándolos a que vengan a firmar para que los expresidentes sean enjuiciados lo único que necesitan es su credencial de elector y firmarnos que no se vayan como si nada ni Calderón ni Peña ni Cedillo ni Salinas ni Fox que todos todos sean enjuiciados entonces vamos a seguir adelante Andrés Manuel sigue trabajando muy duro del coronavirus que les voy a decir nos dicen que no nos saludemos de mano ni de beso pero pues si no fuimos a Italia o levante la mano el que fue a Italia o a China últimamente yo 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 este no tenemos contacto con esa clase de gente ahorita por ejemplo en Torreón hay una chamaca que salió positiva coronavirus y llegó de Italia con otras tres ya tienen toda la familia son como treinta y tantos que los guardan por dos semanas para ver si no hubo y andan buscando a todos los que venían en el avión ¿por qué se hace? para tratar de controlar la enfermedad la enfermedad en Estados Unidos vuelan diario de China de Italia de todas partes del mundo iba un muerto entonces quiere decir que no es tan tan horrible como nos lo están platicando resulta que dice Trump que va a cerrar la frontera con México y no va a permitir que nadie entra pero les están entrando de Europa de China de Asia del Oriente no está entrando de México México la verdad o no además aquí si comemos tacos en el Zócalo o fuera de los metros ¿cómo nos va a matar una gripita? la verdad estamos ya bien 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 vacunados no hay que temerle no hay que caer en pánico ayer estaba yo viendo ahí en similares que estaba pidiendo la gente tapabocas y les decían que ya se habían agotado y que el lunes empezaba a haber otra vez tapabocas compañeros el tapabocas sirve cuando ya estás infectado para la persona que trae gripa tiene que usar tapabocas pero las gentes que están sanas no tienen que usar no es necesario solo con lavarnos bien las manos tener higiene en la comida hay mucha gente que enjuaga la lechuga no hay que desinfectar las verduras lo de siempre hay que seguirnos cuidando como siempre dicen es que los viejos los obesos y los niños de menos de 5 años son los que tienen más peligro con esta porque les da neumonía y no la sobreviven pues nosotros ya no sobrevivimos ni a la gripe mucho menos a otra cosa influenza por ejemplo aquí hay varios compañeros que no se existen aquí que les dio influenza y no les pasó nada la superaron o por ejemplo a mí me vacunaron y me prendió y me dio una gripe tremenda pero no pasó nada y es más peligrosa la influenza que el coronavirus pues no hay que temer ni hay que caer en no hay que que estar llamando uno a que nos va a pasar algo claro si les da fibra muy alta pues córrale ¿no? pero es muy muy difícil hay tantas causales de enfermedad no sé si supieron que aquí un compañero de nosotros tuvo sarampión un compañero ya grande tuvo sarampión no voy a decir quién para que no les hunda el pánico pero no pasó nada él decía es que como dice el doctor que y yo le di la mano y beso a muchos que antes de que se presentaran los síntomas era el contagiadero y no le pasó a nadie absolutamente nada es que ya nos dio pues a él también ya le había dado a él también ya le había dado o sea no es no es este no es tan fácil lo que pasa es que son enfermedades que aprovechan para llegarle porque ya estamos medio fregadones bueno compañeros vamos a seguir adelante la buena noticia es que Moreno ya tiene presidente interino que es que es Alfonso Ramírez Cuellar y que ayer ya sentaron a la señora ya dijo que ya iba a seguir siendo la secretaria lo que no sabe es que nada más es por cuatro meses pero ya 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 se calmó porque no sé si vieron que J.Cole anduvo en todo todo el que le quiso escuchar fue y habló pestes del Fisgón de Pedro Miguel de Berta Luján todo el que la quiso escuchar la por supuesto fue López Dórigan Lore de Mola puros de esos todos esos medios a quejarse pero pues el zorrillito y ahorita lo que le estábamos diciendo antiera Alfonso Ramírez Cuellar es ya sacar a Lili Tellez de Morena ya urge ya lo había pedido ya lo había pedido Díaz Polanco y J.Cole no quiso ni ni Monreal pero ahora yo creo que ya es tiempo que Lili Tellez se integre ya sea México Libre si es que existe o al PAN ayer hubo una reunión con los del PAN están muy preocupados porque les ha bajado mucho la gente entonces están realmente preocupados entonces ya dicen que van a cambiar todo todo su sistema y que ellos no que se van a hacer casi de izquierda que van a cambiar todos sus estatutos y que van a ser más amplios y que no sé qué igual que el PRI ¿saben? ¿quién va a ser el coordinador para rescatar el PRI nuevamente? lo leyeron hoy en la jornada hoy viene la jornada es Cuauhtémoc Gutiérrez el que prostituía a las edecanes él va a rescatar al PRI de la corrupción lo va a sacar adelante él va a ser el coordinador o sea hasta hasta ni la burla perdonan la verdad es que no tienen gente honrada en el PRI pregunto no hay nadie que se diga libre y honrado creo que no entonces pues seguimos todos los chismes que ha habido esta semana de las mujeres como les dije la que quiera asistir a la marcha adelante es el próximo domingo en la que quiera hacer paro de no ir a trabajar pues no que ya ni trabajamos también igual hagan paro hagan lo que quieran ahí si no me meto cada quien con sus ideas los hombres a ser felices porque no les toca nada entonces cada quien hace lo que quiera y seguimos invitando a la gente que pasa para que nos firme para que sean enjuiciados los expresidentes es la única forma necesitamos dos millones de firmas y vamos ya en un millón seiscientos cuatrocientos faltan seiscientos mil firmas les encargo ahí que los que se llevaron hojitas si ya lograron recabar algunas firmas me las regresen gracias compañeros es un honor estar con Obrador compañeros bueno aquí el compañero que presentó su revista se les está ofreciendo a ver quien más quiere a continuación le vamos a poner una rola los tulises fueron un grupo de bandoleros del estado de Durango que recibieron ese nombre por ser evadidos de la cárcel de San Andrés de Teúl Zacatecas los bandidos fueron sacados del presidio por una guerrilla del partido conservador esto del vínculo de los gobiernos y de los de la derecha con los delincuentes no es nada novedoso aunque de inmediato los delincuentes se separaron de los conservadores para laborar por su propia cuenta el grupo se incrementó con la anexión de tres cuadrillas de salseadores de caminos que merodeaban por la región y que comandaban Eutimio Cerrato Musio Aquino y Francisco Valdés alias el Cucaracho reunidos en el poblado de Xuchil Durango los tulises reconocieron como jefe a Manuel Fernández y bajo su dirección saquearon la población de el el mezquital Durango sin detenerse los tulises ocuparon la ciudad de Durango el 11 de septiembre de 1859 como dueños de la ciudad los tulises fueron convocados a una junta en el palacio de gobierno del estado en la que recibieron el apoyo del cura del sagrario del guardián del convento de San Francisco y personas del comercio duranguense no obstante el capitán Tomás Borrego fue comisionado por el gobierno liberal para combatir a los tulises y logró expulsarlos de la ciudad capital del estado los tulises continuaron sus correrías y saquearon las poblaciones de Santiago Papasquearo y San Juan del Río Durango y poco después se adhirieron al plan de Tacubaya bajo las órdenes del general conservador Domingo Cajén derrotados en San Juan de Guadalupe Durango los tulises se dispersaron y poco a poco fueron cayendo entre Zacatecas y Durango este último asunto es el que relata el corrido de los tulises de Aután Anónimo y cantado por el elemento norte este corrido fíjense bien ya es un tipo de corrido de largometraje dura ocho minutos a ver si lo aguantan ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 Allá por setenta y dos Asturias por las carritas Los tulices se acercaron hasta el rio de Zacatecas Cuando me volví tulis, mi padre me volví tú No sabe dónde nace, pero dónde muere en la Bajaron los tulisones, bajaron de tierra fría Que por no robar de noche, robaron al mediodía Que sí, que no, Santa Lucía Por estar contigo, mi alma, llamé a mi amaldestida Yo tenía mi tulisada y me la quería robar Me dijo que no dejara, que ya se iba a presentar No llores tulisanita, no llores ni a cancionar Quien te trajo de tu tierra, te ha de volver a llevar ¿Qué dices, mi alma, qué dices, pues? Echemos el pecho al agua, lo echaremos de una vez No gritos los tulisones cuando empiezan a robar Se esbozan hasta los ojos y empiezan a disfrutar Desde allá de sierra fría, vienen a robar los reales Y al ámbarro de la noche, en camas de los portales Decía Francisco Valdés, que nada le apagaba Que estando el protiro doble, su caballo no brincaba ¿Qué dices, mi alma, qué dices, pues? Los he de seguir robando, y aunque me fusiles, pues ¿Dónde andan las oguilillas, corriendo los camiones? Ni las aguas amarillas, aunque les montaron la vez El jefe don Lucio Aquino no era ningún gallina Pues él entró a sobrevete y a prestigio real de migas Es tonto por Zacatecas una mañana de invierno Los agarraron a todos las cortadas del gobierno El meco Francisco en otro de los que chaman Pigata Quedó cerca de las pilas suspendido de una reata Decía don José María, el santo niño no saldó Que el caballo cantarito ya va herido de una nalga Que dices, mi hermano, tu hipotecia Que andando por los caminos ya había de llegar el día La corda papi fresnillo también la saca de cana Mataron cuatro dulces, el jueves por la mañana En todo el camino real ya se acabó la alegría Mataron al micro timio y al curro José María Doña Teodoro, el jueves por la mañana Doña Teodoro, el jueves por la mañana Luego encilló a su caballo, se lo echó a la comisión La corda papi fresnillo también la saca de cana Mataron cuatro dulces, el jueves por la mañana Vuela, 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 polonita A la masaca secana Anda, llévame la cueva a mi casa maturizana Vuela, 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 polonita Y aunque se me toque el jueves Si este corrido les gusta Se los cantaré otra vez Sí, estos son los corridos que posteriormente ¿Cómo se llama? Se hizo la tradición muy bonita de las hojas sueltas Y eran corridos larguísimos Algunos duraban hasta 15 minutos Alguna vez vamos a traer aquí El corrido de la muerte de Emiliano Zapata Que escribió el mejor compositor de corridos Que era Marciano Silva Ya eso le tocará en su momento Aquí vamos por orden cronológico Le damos la bienvenida A la compañera Ángeles Que estuvo medio malita